Hijo de octagón, qué excelente presentación aquí en Coapa, la gente se volcó con tu padre, contigo, apoyándonos en todo momento. Efectivamente, la primera vez que nos presentamos aquí, yo creo que van a haber muchas funciones aquí en Coapa, la verdad es que no estamos seguros de la respuesta del público, puesto que tuvimos muchos problemitas dentro de este cartel, dentro de este proyecto, tuvimos bastantes trabas, pero mira, gracias a Dios la gente se dio cita, es algo que nosotros como luchadores profesionales también admiramos de la gente que viene y hace un esfuerzo y paga un boleto por venir a estar con nosotros. Sabemos perfectamente la situación que estamos pasando, aún sigue la pandemia, hay que bajar la guardia que sigue con el cubrebocas, y por eso es que se admira y se respeta muchísimo más todavía al público que se viene a dar una cita para seguir apoyando la lucha libre mexicana. Hoy se demostró que los juniors ya vienen madurando y vienen pegando fuerte, queréndole pegar a las leyendas y queriendo ya cargando con eventos estelares. Así es, efectivamente, la verdad es que antes de la pandemia yo creo que estábamos echando mucha flojera, ahora que pandemia llegó yo creo que nos ayudó también a reflexionar porque también fue como una lección de vida para todos, y yo creo que es un buen momento para seguir puliendo los movimientos en los encordados, que es ahí donde se hace muy luchador en los gimnasios. Entonces nosotros nos seguimos puliendo, nos seguimos aferrando a los entrenamientos y creo que se notó, ya son movimientos diferentes a lo que veníamos manejando anteriormente, porque dicen muchos que ya han estado echando flojera y la verdad es que nos seguimos preparando, y nos ayudó muchísimo la pandemia para fortalecernos, para descansar, y mira, esta noche no fue la excepción que salimos con la victoria. Hace unos minutos platicamos con tu señor padre y él dice que tienes que buscar tu historia, tu estilo propio, que él te va guiando, pero al final tú eres el que decides. Así es, efectivamente, y yo creo que se está acercando más el momento, yo creo que el 29 de abril empieza la gira de despedida de mi señor padre, yo creo que va a ser algo muy digno para él, para que pueda tener un digno retiro, ya le queda muy poco tiempo, él ya me lo ha dicho, tú te vas a quedar con el legado, te vas a quedar con la responsabilidad, por eso es que me estoy metiendo todavía más de lleno a los gimnasios, porque obviamente no quiero defraudar, por supuesto, ni a mi papá ni a la gente, él comenta mucho eso porque de que tengo que hacer mi propia historia, no porque él lo diga, sino también por méritos propios, no quiero que me estén diciendo que soy la copia de mi papá, yo quiero marcar mi estilo, hacer mis movimientos, trato de meter sus movimientos, pero no los ejecuto tanto al 100% por lo mismo, porque la gente nada más dice, quieres ir igual que el papá, repite los movimientos igual que el papá, entonces quiero hacer algo un poquito diferente a lo que está viendo la gente. Muchas gracias, como siempre a Estrellas del Ring, cuídense mucho, que los bendiga lo saben, corazón por delante.